Ayer, Seth Rollins confirmó por su cuenta oficial de Twitter que WWE 2K18 tendrá otro Collector's Edition, el cual esta próxima edición sería una edición de WrestleMania 34. Hay que decir que 2K ya confirmó esto en su página oficial, donde aparte de dar una imagen de cómo sería esta edición del juego, también dijeron que vendrá esta versión de WWE 2K18. A parte del juego tematizado de WrestleMania, también viene entre ellos un póster de Seth Rollins con la portada de la versión de WrestleMania, unas cartas coleccionables de Seth Rollins, contenido tematizado de WrestleMania 34 para WWE Supercard, todos los DLC del juego por alrededor de 56 dólares. En mi opinión, esta versión parece ser que solo funcionaría con algunas personas que quisieran tener los DLC junto al juego, incluyendo las cosas físicas que esta versión de WWE 2K18 ofrece. Pero para las personas que preordenaron el juego, los que compraron el Sin Enough Pack o simplemente compraron todos los DLC con su dinero, creo que no es necesario que las personas compren esta edición, a menos que no tengas el juego junto con todos los DLC o simplemente quieras las cosas coleccionables como el póster. Además, si hablamos del precio que está en esta versión, es muy barato para ser una versión de coleccionistas del juego, ya que actualmente la versión de Sin Enough cuesta alrededor de 150 dólares, siendo en mi opinión un precio justo y razonable para los Collectors Edition. Pero 56 dólares por todo este contenido, creo que deberían subir esto a 100 dólares, porque si lo pensamos bien, siento que todas estas cosas no costaban más que la figura de John Cena y su autógrafo. En fin, esperemos que esta versión de coleccionistas no pase por las tiendas de juegos sin pena ni gloria, aunque probablemente lo hará. Pero aún así, estas son todas las noticias que debo decirles sobre WWE 2K18, espero que les haya gustado, ya saben que cuando salga la información de WWE 2K19, voy a dársela lo más pronto posible. Mientras tanto, esténse atentos para más curiosidades de WWE 2K18 y contenido de 2K en unos días, ya que la serie aún no se termina. Así que esto ha sido todo, y nos vemos hasta la próxima.